El escritor y ensayista José Ramón Sales nos cuenta una historia de poder, vicio y maldad, acaecida en la antigua de los. Una ciudad corrupta donde el comercio sexual alcanza cotas inimaginables. El investigador Aristarco de Alejandría, con la ayuda de su amigo Graco, aunarán intelecto y coraje para afrontar una escalofriante aventura. El investigador Aristarco de Alejandría